Hola a todos, bienvenidos, yo soy Blinky y esto es una reacción al canal de YouTube de Unusual Memes Así que vamos a ver unos cuantos memesitos, ¿listo? Uno, dos y... Eso, vamos a ver Este no me lo he visto, a ver La tacita de Minions, oh, a la mierda Toma, toma, Transformers El trabajador más rápido de McDonald's Así estaba Kali, la hermana, hace 15 días A ver Te lo tienes merecidísimo Se le comió todo, ey, carnita asada Que no se diga que no se puede hacer en la calle la carnita asada Muero Toma A ver, gringos siendo gringos Transformers Hey, hola A ver el televisor El televisor La mesa Mejor la mesa que el televisor A ver Un, a ver Que rompe, que vas a romper En la cara Hey, Colombia Tomalo No, no le va a hacer No le va a hacer No, no le va a hacer No, no le va a hacer y por el medio del sofá esperate lo que acaba de pasar ¿qué probabilidad hay? ¿qué probabilidad hay de que esto pase? mira mira va directo in the raja Adiós, sándwich. Buena, la puerta no era necesaria. La señora la banderita ahí como que... ¡Eh, Spider-Man! ¿Quién es este Ops? Él está con los 7 Cs, tirando cannebol... Míralo, míralo, míralo. Gato. ¿Me asusta? Ni me dio cuenta. A ver, tú puedes, amigo. ¡Suscríbete! Pensé que era cucaracha. De primer vista, pensé que los pandas son una cosa maravillosa. Míralo, míralo, míralo. ¡Míralo! Haciendo la bandera. ¡Eh! Calvo. Es... ¡Paf! No, no arde tanto. Míralo. ¡Paf! 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 ¡Ey! ¡Hey, hey, hey, hey! Corre en que se las pela. VMLU. a ver, tocate una gato arriba el techo esa es tu voz, super pro mira, mira, mira venga arriba y rebota y rompe la copa al lado Nuestro amigo Vladimir acaba de fallecer mira como se calienta la patita esta duro? que tipo de arroz es? que tipo de arroz es? amigo, es un cortacespel no lo pones del todo pero se rompió la cara eh yo en este momento te imaginas te imaginas que te den unas ganas de esas esas ganas de cagar que son que cuando que entre más cerca estés de tu casa más te cagas o sea tú vienes transporte público en tu vehículo o lo que sea caminando y tienes ganas de cagar y es ese tipo de caca que entre más cerca estés de tu casa como que más duele la panza y más ganas de salir brutal imagínate con esas ganas en este baño imagínate no te lo imaginas eh los gatos muy especialitos eso eh ah un cagajito los pájaros también son muy especialitos que la 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 ¿Vale? En todas las caras, me encanta la gente que golpea la cara Porque los golpes y las caras duelen muchísimo A ver, el zorro Mira, mira, mira A ver Bro, hey What the fuck Otra vez Mira, mira, los racoon Anyway, it's getting late Good night Tómalo Buenos videos Bueno, videitos Si usas memes, nunca, nunca fallará Para un día de estrés Te pones los videitos y te olvidas de todo Espero que te haya gustado Nos vemos pronto Recuerda seguirme en mis redes sociales Y un beso para todos Adiós Música Música Gracias.